Pues les decía en la introducción a esta presentación de Silvestre Dangón que él tenía muchos cariñitos esta noche para todas las mujeres de Tolú Comencemos entonces con esos versitos que usted ha preparado, mi estimado Silvestre Canta Silvestre Dangón, porque tengo juventud Yo les dejo el corazón a las mujeres de Tolú ¿Dónde están las admiradoras de Silvestre Dangón? Silvestre lo quiere mucho aquí en Tolú y en toda Colombia Su música por Dios comienza a escucharse con mucha frecuencia en las estaciones de radio de todo el país Bueno sí, gracias a Dios pues 3 CD, 3 años de carrera artística han sido productivos Yo digo que hay un Dios arriba que me ilumina Y lo más importante es tener la empatía con el pueblo, con la gente Porque yo también soy de pueblo, yo soy de Urumita, Guajira, igual que ustedes Sí señor, aquí está Silvestre Dangón y Juancho de la Espiella Hoy en este concierto el 130 de la gira nacional del show de las estrellas Adelante Ya no me gusta mis canciones, me perdió la fe Ya no me cree de una palabra, piensa que le dije mentira Ya no me cree que ella es mi vida Y su inconsciencia me lastima Pues sin temor al sol me tira, que tener la razón y olvidar Que mi amor por ella, no tiene culpa en el tren del olvido Ay mi amor por ella, no se pierde como el humo en la montaña olvidarme de ella Ser y encontrarle fin a lo infinito Ay mi amor por ella, tan grande que sin un libro no soy nada Yo solo sé cuánto la hago, que daría por ella lo que no tendría Pa' que me entendiera que es mi vida y que en mis palabras no hay una mentira Mi amor por ella, no tiene culpa en el tren del olvido Ay mi amor por ella, tan grande que sin un libro no soy nada Ay mi amor por ella, tan grande que sin un libro no soy nada Vaya Ay que voy a hacer con este amor que brilla como el sol Que no lo mata el tiempo ni el silencio Que sin piedad me da sus labios tiernos Con ella quiero ir de la mano al cielo Y que Dios la convenza que yo soy bueno Que fue distinto en otro tiempo Que ella cambie porque la quiero Que mi amor por ella, no tiene culpa en el tren del olvido Ay mi amor por ella, no se pierde como el humo en la montaña olvidarme de ella Ser y encontrarle fin a lo infinito Ay mi amor por ella, tan grande que sin un libro no soy nada Yo solo sé cuánto la amo, que daría por ella lo que no tendría Pa' que me entendiera que es mi vida y que en mis palabras no hay una mentira Mi amor por ella, no tiene culpa en el tren del olvido Mi amor por ella, no se pierde como el humo en la montaña Mi amor por ella, no tiene culpa en el tren del olvido Ay mi amor por ella, no se pierde como el humo en la montaña Mi amor por ella, no tiene culpa en el tren del olvido Mi amor por ella, no se pierde como el humo en la montaña olvidarme de ella No se pierde como el humo en la montaña